Voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando Voy a empezar este viaje con cientos de planes, quisiera gritarlo Yo voy a mirar diferente, me siento más fuerte, yo estoy decidida a lograrlo Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado Y hoy ya no pienso soltarlo Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando Voy a empezar este viaje con cientos de planes, quisiera gritarlo Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte, yo estoy decidida a lograrlo Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado Yo ya no pienso soltarlo Me voy, porque aún me quiero y me amo Me voy, me voy ¿Qué eres caro? El de Heriberto Somos católicos, no me pueden pedir el divorcio, ¿sí? Sí, 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 quedamos en separarnos, sí, pero divorciarnos Seguro su amante le metió esa idea en la cabeza Señora, como abogado puedo decirle que una separación como la de ustedes siempre termina en divorcio Es lo más común Muy bien Dígale ya que usted, si habla con él, que le voy a pelear la mitad de todo Le recuerdo que el señor Cruz está en bancarrota y tiene todos sus bienes embargados No tengo nada más que discutir con usted Y muchas gracias por el cheque Y si quiere, infórmele a mi marido que yo no estoy dispuesta a divorciarme Con permiso Híjole, de verdad es que yo no soy chismosa y que no quiere ser metiche Pero es que trae una cara de que se la quiere llevar el chamuco ¿Necesita algo? Sí, que me dejes en paz y silencio Tantito, por favor Bueno Vio Genelab, Carmen Medina, sus órdenes Sí, sí, permítame, ahorita lo comunico Ay, ya, Virgen Santa, ya me atrapé toda para... A ver, yo le di la llamada ¿Ese es el departamento de... ¿Qué? Eso, informática Ay, discúlpame, es que vengo muy adobeada, muy distraída Me voy a preparar un té y calmarme un poquito Sí, sí, en este momento lo transfiero Perfecto, mi informática, gracias Bueno, venía a contarles que mañana me mudo Ya no voy a vivir más en el departamento de Gemma Qué cool, pero pues también que sea Te voy a extrañar horrores, literal Ah, yo también te voy a extrañar mucho Y más porque ahora voy a estar viviendo súper lejos Pero bueno, nos podemos mensajear o una llamadita Bobby, siempre en contacto Ni te emociones, Dana A ver si tu hermano no se olvida de ti Así como tu papá Que después de abandonarnos ya se quiere divorciar Jamás pensé que... Que su papá iba a cambiar todo lo que construimos Por tantos años, por irse con esa lucurienta Olviden lo que acabo de decir No debía haber abierto la boca Así que hagan lo que hacen siempre No hacerme caso e... Ignórenme Mamá No tienes por qué ocultar tu dolor Para eso nos tienes a nosotros Somos tus hijos Estamos aquí para apoyarte en lo que necesites Mamá, sé honesta Después de todo lo que ha pasado ¿Qué esperabas? O sea... ¿En serio creíste que mi papá quería seguir casado contigo? Mamá, eso del divorcio hasta yo lo supuse siempre Y volviendo a lo que me cuentas La verdad es que no entiendo que sufras así El divorcio no es más que legalizar la separación Y eso es lo que tú querías, ¿no, amiga? Separarte Sí, 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 tú lo has dicho Quería estar separada, pero no divorciada Para las mujeres como nosotras se vuelve un estigma A diferencia de ellos, nosotras nos quedamos solas Luego los hijos se van Y si a mi edad, a duras penas, puedo conseguir un trabajo Mucho menos voy a poder encontrar un nuevo marido Imagínate Yo por eso te insisto En que te aferres a tu marido Amiga, cuídalo Porque seguro Le sobran suripantas Que te lo quieran arrebatar Pues yo creo que eso ya está pasando, Carmelita Porque he notado más detalles en mi esposo Que me hacen sospechar que anda con otra Ay, Brenda Mira, yo... Yo no quería ser la portadora de estas noticias Porque a mí no me gusta La verdad, odio andar en el chisme Me choca, pero... Sé de buena fuente que Lisandro Anda... Anda con una de las laboratoristas No me digas eso Sí, sí Bueno, pues ya lo dije, ¿verdad? Se llama... Se llama Renata Renata Sánchez Vidal Esas tarugadas de mi hija Ah, ¿no? ¿Y qué va a ser? Porque lo veo bastante viejo para defender... ¿Qué hago el viejo? ¿Quieres ver que sí puedo? Aquí todo el mundo ya sabe Que Renata es la favorita del ingeniero Y no precisamente por sus grandes talentos en el trabajo ¡Cállate! Papá, ¿qué te pasa? Sálmate, cálmate, papá Suéltame ya Suéltame Este viejo... Este está hablando mal de ti Está inventando que tú andas con el ingeniero Y aquí la única verdad Es el que anda con mi hija Es Mauro Ya Díganlo de una vez Para que este desgraciado No te quiera embarrar Lo que dice mi papá Es cierto Desde hace un tiempo Mauro y yo tenemos una relación Pero cuando crecemos Nos damos cuenta Que nuestro papá héroe No es tan perfecto como creíamos Y que a veces buscando protegernos Solo nos perjudica Las redes sociales tienen muchos aspectos positivos Pero también muchos negativos Habla con tus hijos sobre los riesgos que hay en internet ¿Necesitas ayuda? Llama gratis a estas líneas La atención es confidencial Con tu amor me va a estar Junto a ti No hay más que ya No hay más que ya